santo del día 30 de septiembre san jerónimo doctor de la iglesia el nombre de jerónimo es de origen griego y significa el que tiene un nombre sagrado la iglesia conmemora a san jerónimo doctor de la iglesia y patrono de los exégetas o estudiosos de las sagradas escrituras nació en estridón posiblemente en la actual croacia o en lo venia provincia romana de dalmacia en el año 342 san jerónimo consagró toda su vida el estudio de las sagradas escrituras y es considerado uno de los mejores sino el mejor en este oficio en roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo donato quien era pagano el santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos como cicerón virgilio y a los autores griegos homero sócrates y platón pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados especialmente por su sensualidad que era muy fuerte por su terrible mal genio y su gran orgullo pero allá aunque rezaba mucho ayunaba y pasaba noche sin dormir no consiguió la paz descubriendo que su misión no era vivir en la soledad de regreso a la ciudad los obispos de italia junto con el papa nombraron como secretario a san ambrosio pero este calló enfermo y decidió nombrar a san jerónimo cargo que desempeñó con mucha eficiencia y sabiduría viendo sus extraordinarios dotes y conocimientos el papa san damaso lo nombró como su secretario encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba y luego lo designó para hacer la traducción de la biblia las traducciones de la biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones del lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no exactas jerónimo que escribía con gran elegancia el latín tradujo a este idioma toda la biblia y esa traducción llamada vulgata o traducción hecha para el pueblo vulgo fue la biblia oficial para la iglesia católica durante 15 siglos alrededor de los 40 años jerónimo fue ordenado sacerdote pero sus altos cargos en roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en roma donde no aceptaba en su modo enérgico de corrección discurso alejarse de ahí para siempre y se fue a tierra santa sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de belén varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos vendieron sus bienes y se fueron también a belén a seguir bajo su dirección espiritual con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres y una casa para atender a los que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació jesús con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión la santa iglesia católica ha reconocido siempre a san jerónimo como un hombre elegido por dios para explicar y hacer entender mejor la biblia por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender y amar mal las sagradas escrituras murió el 30 de septiembre del año 420 a los 80 años oración a san jerónimo o señor dios de la verdad que tu palabra sea nuestra luz en el camino damos las gracias por tu siervo jerónimo a quien siguiendo sus pasos trabajamos para traducir las santas escrituras en el lenguaje de la gente y rogamos al espíritu santo para que nos ilumine cuando leemos la santa escritura y que cristo la palabra viva nos transforme según su voluntad por jesucristo nuestro señor que vive y reina ahora y siempre por los siglos de los siglos amén